Es un ciudadano como tú que toda su entrega viene a poner Él no discrimina a nadie, las reglas aquí no las va a romper Es un ciudadano como tú que toda su entrega viene a poner Él no discrimina a nadie, las reglas aquí no las va a romper Él con su gente se mueve, es la propuesta que conviene Con gran actitud se mantiene El pueblo, él quiere y prefiere luchar por ti Él con su gente se mueve, es la propuesta que conviene Con gran actitud se mantiene Él solo quiere un futuro mejor para ti y para mí Con Mariogelía Todos vamos con Mario Callejas, eso no para apenas comienza Él nunca se cansa, joven de familia y de casa Avance en su zona, me gusta Por Mario Callejas, tú votas Él nunca nos miente, apoya a su gente y eso es muy especial Con él ganamos, es candidato a diputado Él lucha por su gente, candidato independiente Él lucha por su gente Un, dos, tres, cuatro Esquina, esquina, por el votamos La decisión tú la tienes en tus manos Él es seguro, sí, ok, vamos Y con el tiempo lo estaremos confirmando Que él siguiera muy firme aquí Que su visión no tiene fin Y ya, con Mario para arriba Si él viene trabajando hace tiempo Y sigue aquí Que él siguiera muy firme Es un ciudadano como tú Que toda su entrega viene a poner Él no discrimina a nadie Las reglas aquí no las va a romper Él no discrimina a nadie